Universidad Autónoma de Santo Domingo consume 30% de su presupuesto nivelando estudiantes. Un 30% del presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es consumido en nivelar los estudiantes que ingresan a la academia desde los centros públicos y privados del país. La rectora de la Alta Casa de Estudios, Emma Polanco, señaló que esa es una de las razones por las cuales requieren un mayor presupuesto. Aseguró que la UAS es la institución del Estado que más extiende los recursos que recibe, pues una nivelación tarda 12 meses en concluirse. La parte del análisis, la física, química y las matemáticas son áreas que presentan problemas en la Facultad de Ciencias, dijo. No obstante, no dejo de acotar que en algunos casos reciben un producto muy bueno. En el caso de los que se cambian de carrera, deben pasar por orientación profesional y todas las evaluaciones psicológicas que se le hacen, pero son más flexibles cuando el estudiante ya está dentro, declaró. Dijo que con una política de Estado que oriente sobre las necesidades del mercado y que filtre sobre la base de las capacidades de los individuos. Estamos abriendo carreras técnicas en todas las facultades. El estudiante que no puede entrar a educación, que tiene unas limitantes bien fuertes, le estamos habilitando. Por citar un caso, el técnico en informática, que requiere de otras destrezas. Señaló que lo que se quiere lograr es que el alumno sea exitoso en el área donde se desenvuelva. Una vez se ha colocado el rediseño curricular, Polanco prometió que irían sacando carreras que ya no se necesitan, aunque no especificó cuáles serían. En otros planes de estudios, cuya población es reducida, pero es de utilidad para el país, la universidad seguirá apostando por formar jóvenes en las mismas. En el caso de los aspirantes a estudiar medicina, todos deben de pasar un ciclo de premédica, para constatar que son adecuados para estudiar la carrera. En odontología, han limitado los acentos prácticos a 50, lo que han conducido a que los que estén sean los mejores. Afirmó la académica. Declaró que han diversificado la carrera de medicina, ampliando la oferta a carreras técnicas asociadas al sector de la salud, y que tienen como ventaja en tan solo dos años. Esto le da al estudiante la oportunidad de poder empezar a trabajar, y si desea seguir especializándose, poder seguir haciéndolo, destacó. En otro orden, presupuesto deficiente. Elaboramos un presupuesto. Ahora mismo, nosotros tenemos, hemos elaborado un presupuesto de 13.200 millones operativo. Operativo, quiere decir eso, plataforma, licencia, todo lo que tiene que ver con la parte operativa y la nómina. Porque nosotros recibimos 9.000 millones anuales. Unos 709 millones mensuales. Es posible que ustedes encuentren que es mucho. Mucha gente encuentra que eso es mucho, pero son 22 ciudades universitarias, donde hay docencia, investigación, extensión, y la sede central. Porque a veces la gente piensa que tener, que la universidad es solo la sede. No, nosotros somos que hemos llevado educación superior a todas, casi a todas las provincias. ¿Y qué ha pasado en esa provincia? Vaya a ver la diferencia donde hay universidad autónoma y donde no hay. Esos alumnos terminan su carrera y se quedan trabajando en su provincia. Y aportan al desarrollo de su provincia. Amplié estas ciertas informaciones en nuestro portal y redes sociales. Laura Campuzano estuvo con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!